Bueno amigas seguimos la caminata por la Ross a continuación de donde terminamos ayer con los conejitos vean nada más los zapatos y las carteras mejor nos vamos a las carteras verdad aquí se mira como que tienen bastante vean nada más está Tommy en negro por $16 de botón aquí en la parte de enfrente aquí está esta que viene siendo una rosita pero la verdad es marca Mundi también están bonitas me encantan miren esta Tommy tan preciosa por $20 está bellísima doble cierre como pueden ver aquí están estas que son de Stone Mountain que dicen que son de piel estas con bastante espacio para sus tarjetas esta es más barata creo que la etiqueta la tiene aquí esta está por $13 y esta es marca Buck ahí tiene la marca aquí en la parte de abajo también con un cierre bastante espacio esta está por $13 miren esta está perfecta para las bolsas que se llevaron hace unos días para atrás que se me figura como de Burberry estas carteritas venían una bolsa de 3 no sé si se acuerdan por $8 con doble cierre pero también tiene lo rojo y todo estuvieran perfectas que hubieran estado aquí para cuando compramos esas bolsas aquí la tienen en tamaño digo en color negro también por $8 vean no son de marca de genabro una vean así son de la parte de adentro este lado no lo puedo abrir porque está cerrado aquí así que así son para que estén más o menos una idea están preciosas vean aquí hay una náutica también esta es de botoncito y con un cierre atrás por $13 está también precioso el color me encanta vean ya les acomodé toda la parte de arriba ya andando aquí mirando y al mismo tiempo acomodando vean esta está por $17, $18 así muy bonita y luego aquí veo otra Tommy esta está por $15 regular que puede ir con una de las bolsitas que siempre veamos de esas Toads Grandotototas y luego aquí atrás miro una Guess esta es sencillita $18 por esta vean nada más bastante espacio para las tarjetas y esta me llama la atención está preciosa también pero de qué marca es creo que la marca es piel vegana nada más por $8 vean están bonitas bueno vamos a pararle con las carteritas ahí y vámonos a ver miran otra cosita vamos a mirar los cintos a ver si encontramos cintos de los que me han estado pidiendo estos que son los Tommy's desde que se los enseñé en aquel video me han pedido de estos $10 por este pero la verdad no miro ningún Tommy estos son marca 12 y este está por $7 Vince Camuto esta es una como cangurera por $17 vean así es como como es trae el sillito ahí de Vince Camuto y este en mediano estos son tres cintos medianos marca BB delgaditos estos están por $9 y son de todos los colores para que tengan uno de cada uno cintos náutica son cadenitas náutica en tamaño grande por $8 aquí hay un Nine West vean así es por $8 y creo que de marca de marca sí de los que ando buscando Tommy's no hay pero vean hay bastante donde escoger si no andan buscando de marca vean llegamos a las bolsas ya hay muchísima más bolsa que lo que había antes vamos a mirar algunas de ellas esta por $43 que viene siendo una marca GIF con su monedero se puede hacer crossbody o se puede hacer nada más así está precioso me encanta el color y luego aquí atrás hay dos parecen que son como es una bolsa parece como una fangurera verdad pero estas son marca bebé por $17 pero creo que es una bolsa esta es una marca GUSACHI por $23 esta está super grande así también trae su correa para hacerse crossbody y luego aquí enseguidita tenemos esta Tommy está preciosa bueno me llamó la atención a mí siempre me ha gustado este cafecito oscuro con lo negro $23 por esta y vean el tamaño de la bolsa de dentro super grande para echarse todo lo que ocupe una esta es idéntica a la que ya miramos y luego aquí es una en gris que creo que ya se las he enseñado por $40 lo regular de una Tommy estas que son estas no son de marca por $20 vean y luego ya aquí tenemos esta esta que marca es esta es marca Steve Madden son un poquito diferentes déjenlas saco de aquí para podérselas enseñar vean unas Steve Madden como acolchonadita esta está por $30 vamos a mirar de la parte de adentro así es como es con su cierre aquí para que nadie les meta la mano luego aquí tenemos esta Johnson New York en cafecito super pequeñita por $15 está muy bonita y luego aquí enseguida esta Aldo muy pero muy diferente vean nada más que belleza de bolsa por $30 quiero mirar de aquí de adentro como es nada más que les digo que me hacen falta unas dos manos más para poderles enseñar muy bien o es nada más lo regular una bolsita y luego otra Aldo que se me figura una Náutica miren esta y me encanta la combinación de colores que tiene miren se hace crossbody trae carterita oh me encanta esta carterita miren nada más con todo el espacio para sus tarjetas me encanta lo rojo me fascina el color rojo así tan prendido pero poco no me pueden decir que se parece como una Náutica ¿verdad? $31 por esta está preciosa me encanta me encanta aquí está esta guía es súper grande por $35 nada más miren lo que encontramos porque hace unos días andaba con una amiga de compras y ella eso es lo que andaba buscando de este tipo de bolsa vean grandota para poder meter todo lo que ocupe uno su computadora creo que hasta cabe aquí a ver estas de qué marca son esta es Jones of New York y luego aquí está una Nine West enseguida también con cartera esta está por $25 con su carterita súper grande también y luego aquí atrasito hay otra Yes vamos a mover esta vean nada más esta es de una tela un poquito diferente o de material un poco diferente esta está por $40 vean aquí en esta tienda tienen bastante crossbody les digo que de tienda a tienda varía tanto la mercancía que esta está llenísima ya de bolsas aquí luego es una Tommy Hilfiger como de charol en rojo prendido por $16 lo regular de una Tommy luego están estas pequeñititas que se han llevado muchísimas aquí con carterita y esta está por $10 y $20 luego luego esta pequeñitita también por $17 esta no sé qué marca será pero siempre la miro aquí y la miro mucho en la Didis $12 por esta aquí tienen aquí tiene una DKNY me hace raro que la tengan aquí a $30 por esta pequeñita también corre ajustable y de doble cierre vean las Ann Clines también es una de las marcas que me piden esta está en cafecito con cadenita un cierre estaba en $68 inicial y aquí está por $17 pero ve que bonitas miren esta esta especialmente a mi me gusta vean así es y también por $17 están preciosas y vean también aquí están las que andamos buscando el otro día con una clientecita que son las Cross Buddies Get esta está por $29 que eran las las 10 pues floreaditas exacto lo que ella andaba buscando aquí está otra por $30 y por eso es que muchas personas se mejor compran por pieza porque así pueden agarrar exactamente lo que andan buscando que cuando venimos por media hora ya agarran pues de lo que hay en la tienda vean nada más hay bastante ahorita bastante bolsita aquí hay otra P.K.N.Y pequeñitita por $40 miren aquí hay otra yes esta es de doble cierre cuadradita por $30 también está muy bonita y vean esta rosadita chiquitita Tommy por $20 por $20 y esto que es Madden Girl nada más para meter su celular trae hasta su mascarita wow todo ya con mascarita esto está por $11 y aquí miro otra Tommy café esto está por $17 doble cierre estas se han llevado bastante y creo que miro una de charol pero en negro como la que les acabo de enseñar $16 por esta pero la otra era roja vean nada más cuánta bolsa wow y ya por último antes de irnos de aquí de las bolsas miren esta yes está preciosa me encanta el metalito que tiene aquí de agarradera vean nada más se hace crossbody o se puede agarrar así nada más pero qué belleza de bolsa la verdad esta está por $38 y miren esta niñita cuando me acompaña siempre tenemos que terminar en la sección de juguetes hey mamá diles hola como han dado buscando estas cositas por un tiempo se acabaron en todas partes pero son unos lo que le llaman mini prints que dentro de estas bolitas vienen sorpresas esta las encuentra uno en la target por $6 son como $6 $6.99 cada una y aquí son dos por $8 y traen como ketchup chiquitos caloncitos de leche chiquititos claro de mentiras pues claro pero vean aquí las encontró más baratas véanla ya está ya contando su dinerito que se trajo para comprarse más cositas ay mi niña vean estas son las cositas que vienen dentro de esas bolitas le dije a ver enséñamelas para que las puedan mirar son como minis productos que venden en la tienda y vienen como en sorpresa nunca sabe uno lo que se va a encontrar dentro de las bolitas esas vean una de estas para rasurarse barbasol chilito para hot dogs macarrón con queso pero súper pequeñitos así que esto es lo que le encanta a ella y ahora que ya las encontramos en la Ross van a ver que no va a querer salir de ahí están preciosas ¿verdad? ya tiene todo este lleno es adicta a comprar estas cosas y pues bueno mis amigas yo me quedo aquí jugando ya con estas cosas las miro hasta la próxima adiós